Terrible, 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 terrible. El peor de los escenarios que podíamos imaginar, que evidentemente el Barça de Fli venía como venía, te podía ganar. Pero ¿quién podía imaginar que te pasen por encima en un segundo tiempo infame? Que intentaré borrar de la memoria negra de la historia maravillosa del Real Madrid porque no está a la altura de lo que es el Madrid. Segunda parte, el equipo se ha desplumado de una manera que no es normal. Ha sido tristísimo. Pues la segunda parte ha sido horrible. El equipo sin alma, sin capacidad de reacción. Porque la primera parte es engañosa. El Madrid para mí ha dominado, aunque haya tenido más posición en el Barça, pero ha hecho una presión muy buena. Y a las contras, por esto. Bueno, el gol que le da en un Lama P, que es la única que ha metido. Por esto, por esto, no ha valido. Y seguramente ese gol hubiera cambiado el partido. Porque el equipo estaba metido en faena, el equipo estaba enchufado. El equipo se le veía con hambre, con lo que exigía el partido y el escenario, el Bernabéu. Pero luego ha sido terrible. Porque el equipo en la segunda parte se ha venido abajo. No puede ser que Lewandowski remate con tanta facilidad. No puede ser. Lewandowski muy bien, por cierto. Lewandowski tiene 36 años. Y nos ha matado. Y ha podido meter dos más. Esos goles los ha tenido Mbappé. Los ha tenido. Y los ha tirado el muñeco, las dos. Kilian, viniste al Madrid para estos días. No te trajimos para que le hagas un jastri al Leganes o al Valladolid. Te trajimos para estos días. Para las grandes noches del Bernabéu. Para los grandes retos del Bernabéu. Para los grandes días del Bernabéu. En los que la gente pudiera gritar tu nombre y correar tu nombre. Toda la afición venía con esa idea. Y nos has fallado. No puede ser que falles esos goles. Cuando es un mano a mano, tío. Tienes que decir, pegado al palo o a la escuadra. Me da igual. Enchufarlas. Lo que hacías en el PSG. Es que parece que sigues en París. Que estás en el Madrid, en el Bernabéu, tío. No puedes fallar esos goles un día de un clásico. El Lewandowski con 33 años ha embocado. Ha embocado dos. Es que no ha metido ni una. Es que ha habido momentos que si hubieras metido uno de esos goles había partido. No puedes fallarlas de esa manera, tío. Te voy a sacar el vídeo de José Lu la noche del Bayern. José Lu. José Lu. Mi José Lu mato. Corazón blanco. Y ADN madrista 100%. Cómo batió dos veces a Neuver y nos metió en la final. Que la 15 también es por José Lu. ¿Y tú quieres ganar la Champions fallando noches así? Yo, si fuera Ancelotti, empezaba a dar bastantes minutos a Andrik. 18 años. Hambre. Velocidad. Explosidad. En un partido vuestro le hubiera roto la defensa del Barça. Y el fuera de juego de las narices de Flick. Que es muy bueno. Pero por velocidad se puede romper. Pero es que tu velocidad hoy ha dejado mucho que desear. Y luego, qué pena que Courtois se lesionase. Lu es un buen portero, pero es un portero bueno sin más. Es que Courtois hace paradas decisivas que evitan goles del rival y lo demoralizan. Yo creo que hasta en cuatro goles de los cuatro, tres por lo menos, Courtois la saca. Insisto, felicitar al Barça de Flick. Ha ganado lo grande. Al final del partido me ha dado incluso un vídeo sana. Porque han jugado con una alegría, con una frescura. La alegría que tenía el Madrid el año pasado. Yo no sé qué ha pasado por el camino. Algo se ha perdido. No sé si la MAP ha hecho que el equipo, no sé, pierda un poquito ese sentimiento que tenía de superación. Ahora, claro, sobre el papel parece tan bueno el Madrid que parece que todo vale. Y luego, no es desajuste defensivos. Mendy habilita el primer gol quedándose. Luego Chouameni, lentísimo, imprevisible. Es terrible. Es terrible. Es un baño de realidad. Y creo que el vestuario debe reunirse con Ancelotti y resetearse. Y devolvernos la ilusión que hoy nos han arrancado. Por agarrarme algo, en marzo de 2022 el Madrid perdió con este resultado 0-4 contra el Barça de Xavi. ¿Os acordáis? Vale, pues el Madrid acabó ganando esa liga. Y el Madrid levantó la Champions maravillosa, la 14, en París con Liverpool. Después de haber eliminado a lo grande, al PSG, al Chelsea y al City. Ya se dirá, pero eso es una otra historia o no, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que hay que cambiar el chip. Que empiezan a jugar Guler, Hendrik, minutos para Brahim, Fran García. Que empiezan a jugar los chavales. Y rezar para que vuelva pronto Courtois. Y decirle a Kylian Mbappé que se olvide de su fama, de su glamour, de su jerarquía. Que empiece como un chaval de la cantera, con ilusión. Y que juegue como si fuera un juvenil. Porque a lo mejor así le recuperamos. Porque el Mbappé de hoy... Kylian, que te has comido dos goles que los meto yo. Coño, que está delante de Peña. Joder, que Peña parecía Casillas en Sudáfrica. Joder, es tan difícil meterla a la escuadra o ponerla en un lado. No tirar de donde está el portero. Joder, con la fuerza que tienes. Si tú eres yo ese físico, pues que encima tiras al centro. Kylian, ¿a qué has venido aquí? ¿No has venido a ganar el Balón de Oro Champions? Pues mírate el vídeo mañana. O voy a estar a las calientes. Mírate el vídeo mañana. Y ahora luego en el vestuario le dices, no volverá a pasar. Porque así no vamos a ningún lado. Y lo sabes. No. ¿Conoces HelloFresh?